Creo que he reforzado ya. Joder, un estanco. Eso tiene que ser un negocio redondo, ¿no? Bueno, hoy en día igual no tanto, ¿no? Antes era más ganador ese negocio, entiendo. Pero hoy en día, entre que todo el precio del tabaco sube, que los vapers van a acabar prohibiendo. A ver, la gente sigue fumando, ¿no? Eso, ¿es Depth? Sí. Hay un MMR interno, como quien dice. Eso por quitarme el KS. Tío. Ronean fuera de SS, creo. No te creas, antes sí. Ahora tiene muchos impuestos, pero bueno, da para vivir. Sí, hombre, no tienes que vivir. O sea, no tienes que vivir. No creo que tengas un Porsche, ¿no? Pero vivirás bien, ¿no? En plan, no. ¿Están los estancos? Corrígeme. Me cago en la junta. Tengo un 11S, creo. ¿Cuadrado? ¿Qué coño? Ya, ya, cuadrado. Abajo, a las ventanas. Y una arriba. Tío, no me lo esperaba ahí para nada. Me lo ha liado bien. Le he dado a alguien, creo. Dos encuadrado. Ha entrado. Son un poco raros estos. Que lo del estanco, que no pueden haber dos estancos cerca, ¿no? ¿Quién es, padrón? ¿Puede ser? Joder, me estoy poniendo nervioso, como siempre. Es que tendría que haber hecho lo primero. Cuidado, fast plan, a lo mejor. Es posible que haya fast plan, ¿eh? Sí. Sí, puede ser. Creo que tienen Jhin también. Sí, Glass. ¿Muerto? Pero era para fast plan, ¿eh? Sí. Ahí van las candelas. Rompela. Ahí, perdón. Métete en la esquina, tú. Métete en la esquina. Aprovecha los humos. Claro, si metes humo y Jhin, aprovecha las gafas y te metes en la esquina de bomba. Qué pena no haberme subido ahí. En la espalda, chicos, nos puse en office. Voy. Está sensi, tío. Más de a la Jhin. Nice. Cuidado, cuidado. Sí, ahí hay gente... Está para atrás, sí, está el fondo, para atrás. Está el fondo, para atrás. Uh, me abren ahí. No tengo impactos. Y hasta el filo espinado, eh. Bueno, hay un pute. No, tira. Me matan desde fuente. Pero yo creo que tenía mucho. Voy a poner C4 en Tifo, le espero. Se ha metido a plantar. De foul. Lo matan con C4 ahora. Pues no sé. Pues no maté. Sabre justo. No, no es tan tonto. Tanto es típico. Vamos a hacer. ¿En la puerta? No, ya no. Encima de la mesa. Encima de la mesa. Acima de la mesa, cabrón. Lo matan. Ah, entonces... Lo matan. No, no. Lo matan. Lo matan. Lo matan. Yo creo que está afuera. Ah, no. Fuera no. ¿Tenemos escudo? Ya está. No está. Voy a dar liada a tu. ¿Se puede poner aquí? No, no. ¡Tenemos escudo! ¡Cambio caricatore! ¡Tenemos escudo! No, no. ¡Tocine pronto! Toca Heavy. Montaña o algo de eso, sí. Me parece. ¡Entre por main con el escudo, un pavo! Trinken a una cabeza, eso. Trinken a la cabeza del Thermite del Battle Pass que va con los pelillos esos de punta. Rompen el escudo y el sepo. Plonean archivos arriba. Aires, eh. Acabo de abrir la ventana de aires. Cuidado con el Wallvan eso, no. ¿Te lo miro? No, tranqui, tranqui, juega tranquilo. Voy a ponerme aquí agachaico. No, tío. Tengo de verdad raro. CS-1. Ese va a venir para acá. Ay, coño. Estamos muy lejos de bomba, eh. Bueno, estamos en Caselio aquí. Estamos al lado, estamos al lado. Hay uno en... En bomba ya, Casel. En el pasillo. Me han detectado, me muevo. Tío, a todos lados. Venga. El fusel, va a meter fusel encima tuyo, Casel. Me está pegando Wallvan a mí sin verme, tío. No, también tengo ruedas raro. Taller ya, taller ya, eh. Fin 5, no está dentro aún. Pasillo, eh. ¿Sora? Dos pasillos, dos pasillos. Vamos. Otro, otro. La quina, la quina. La quina. Un ordenador. Rojo, 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 rojo. Muerto, muerto. El daemon corto. Injure, injure. Injure. Busca el puto daemon. Dos. Joder, le falla a un podo, hermano. Pues no sé por qué se mueva así. Yo no haría una strat tan compleja, tío. Yo jugaría más cerrado porque esta gente... Jägger, Viren, Cesse. Qué guapa, eh, la serie de Breaking Bad. La escopeta ahí de dos bocas. De uno de cañón. Y se me puto... ...crasheó el juego, tío. Barbaridad. A ver si te estás moviendo. No, no se están moviendo. Ah, no, es que hay dos bichitos. No, no, que va, que va. No, no, que va. Pues nada, con calma. Está detrás del mueble. Está bugueado el juego y se le ve, tío. ¿Me vas a quitar el drone? Sí. Nos van a quemar la carga con ese maestro, ¿vale? Que está ahí preparado. Vale. Puedo... 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 marcar el de apple y lo quito de trabajo escudo es que eso es una mierda y no se como la gente lo sigue jugando el billy de abajo hijo puta no un tiro broneamos no te cojones vale yo creo que el rap el ya está ahí joder espérate lo mato si se queda ahí lo mato si no me asustáis me matan desde cctv 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 no? el ultimo o no? a la izquierda baby cheats que buena a ver puedo creer que el tío botiesa al escudo vuestra polla estoy reconectando ya estoy aquí abrió en algo eh abrió en algo ostia eh tienen aquí la skinita de la thunder vale se mueve esta un poco dificil ahora mismo se fue? no lo se me rompe el drone yo creo que si voy eh venga no hay ni dios ahí tiene esto mal puesto esta es la otra esquina se mete en la esquina espérate mibule espérate 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 toma por culo este tío me abre lo que pasa es que ahora no puedo entrar a plantar es que no puedo entrar a plantar que el c... si me abre la ventana puedo meter candeles y mierda vale yo la abre medio ahora 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 si con mi vuelo a thorn tío no puedo me mata me mata me mata que se la voy a otro con dos cojones voy 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 plantando 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 me dio plante ultimo cuarto no no estoy en bomba oye están por fuente yo creo tengo una granada me subo contigo escenario claro claro voy a sufrir a la thunder con el fuego me aparto mira mira por otro lado mira por otro lado no me gusta plantar no me gusta plantar a mi aquí a mi no me importa plantar pero en este punto plantar no me mola nada mas que nada porque luego el post plan no me gusta no me gusta habiendo plantado no me gusta el post plan porque es quedarse ahí dentro jugar fuera con escudo no me mola otros puntos me da igual eh banco plantar con monte y tal me da igual por aquí ahí va soy thermite y siempre no bueno yo puedo pegar balas ahí con por donde tengo que suicidarme digo entrar yo voy a hacer el de fuego que viene a recuperar el disiniscator en la maquina expendedora no de frente hay un sillón yo que tu tiramos humo si te metes de frente y plantas en el sofá yo metería el capitado desde la izquierda que mete un fuego en la rotación loco tomeamos 3 2 1 ya aguanta lo ay no no el bug no 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 se tomó el bug el bug alguien más se la juega ahí con dos cojones a ver a ver a ver me mata el otro tío rotación rotación hay uno injured tío estas mierdas tío no están saliendo enojanos la puta que estaba el bandy literalmente pegado a la ventana nada pero yo me escapé de ese tío lo que me jodido fue el bug que no me dejó plantar otro de la bomba que hace? yo digo a ver la primera le dio tiene un rotación la derecha la rotación Está poniéndote a gusto en la ventana Chorro Para que pique el andador Sí, en la rotación Pero el otro ni idea Suena en pasillo Creo De rotación va la ventana Esta es la ventana tumbada Cerrando la ventana Y está pegada la ventana Y el otro con él en baño Se acaba de meter a baño creo Pues nada, ventana y baño Ventana te lo controlamos, que no se mueve Sigue ahí Detrás de la máquina ¿Qué tal, tío? ¿Cuántos tiene, tío? Se ha puesto ahí todos ¿Quién? ¿Quién? ¿Evita? ¿Cómo está, niña? Un poco activo Muchas gracias por la sub No me ficharéis para ser el de los puñitos Qué bueno Vamos, joder Estoy en Rappel del Sandwich Tú, por si me quitas algo Vale En principio creo que está limpio Me acostumbré a que haya overlay de nada Mira, mira un cuartito Sí, limpio ¿Y la otra también, Office? Tienen todo cuadrado cerrado Sí, limpio Entro Hay uno en la aduana Corta El Lesion en baño No te abro, no te abro Cuidado con los Capcans, eh Que habían por aquí arriba Dos menos Ahí hay Capcans y Zora Ok, haces un impacto conmigo ya Buena No tienen rotación con taller Fin uno Fuce Me mata, tío, al final No tengo boost, eh Joder ¿Alguien puede intentar revivirlo? No, con boost Chill, chill Con boost Con boost Con boost, con boost Con boost, chill ¿Estáis en la hatch? Con boost Si no sabía que estaba IJUR Tengo humo, eh Muerto el Kassel en bomba Muerto Si se ha muerto el Lesion No había nadie más en baño En principio Muerto uno en taller Tengo puerta, tengo puerta Vaya Puede que sea mainbridge ahora, eh Esto no me sale, tío Cuando estoy en stream no me salen estas cosas, eh Eh, ahora, nos puedes abrir las hatches aquí, por favor Ahí está ¿Cuál? De la oficina Eh, pero reporte de la pared ¿Cómo está reportada, eh? Me crasea esto Nada Es que no está bien puesta, yo creo Te rompían las balas, las barricadas a 19, ¿no? Eh, creo que sí Eh, pichipichas Si, la tengo que hacer a 18 Se la puse a, si, está a 18 Si, está a 18, es hora, va Si, quieran hacerlo De loco, de loco, si, si Activación Echernas Si, después rompa, no rompa y has pasado el juego Main Office Aguanta, pum, aguanta, aguanta Aguanta, tiene AC4 No sé, si No sale No, van para atrás, creo Mueve el mouse a los locos y sale Office Ponte en el mute, Bandi Ahí está Ya, ya Los 15 puntitos por aquí Es un puto Blackboard, tío Me asusté Hay Claymore, vale para el romp Se metió en bomba, tío Me cago en la puta Cuartito Cabrón, te subió la escalera Puma, tío Joder, ha vuelto bueno ese de pronto Yo no me la he visto traducida Pero en inglés está guapísimo ¿Quién es la Nomad, Puma? Eh, Puma ¿Eh? ¿Tienes la Nomad? 10 segundos al inserimiento Hostia, gratis Yo cojo Inserimiento entre 5 segundos Venga, va Uno va para CS, cuidado Tengo un drone en CS, miradlo Cabeza Podemos CS, yo corto Tengo drone en side Yo creo que es bastante bueno Si Joder Tío, un drone en cerveza Se la sacó en la marca, el mago Los parkour, compadre Se esté limpio ahora mismo Pobre de ventana cerrado Metido en... Metelación Aires Están en la ventana La ventana, aquí Allá, un poco más a la derecha Se escapó, se escapó Le he dado, pero se escapó Es que había que dejarlo, en verdad Yo es que no me la quiero jugar Siendo breacher Claro, claro Es que... Estuvo viva para arriba, perdón ¿Has mirado a un CDV? ¿Osa? Un ha entrado a un CDV Un ha entrado a un CDV Pero se ha ido, se ha ido a guardar Se ha pirado O no queda Bueno, tengo ángulo Lo que no sé si van a... Pone escudo, pone escudo Acaba de caer una nómada Está el guarden por ahí en seso todavía No lo veo Sí, sí, sí Detrás del sofá de aquí El ping 4, por lo sofá de atrás ¿Has visto algo por ahí? Un aguso de Rapper, tío No me acordaba Este tipo atrás está jugando la Kali Se me había olvidado el aguso de Rapper Pegó a Priest No sé Claro, puma, dejamos a mi hijo, tío Muerto Vale, cabeza Ey, ey, friseamos ronda Espera, espera Friseamos ronda Friseamos ronda Vamos a dronear Friseamos ronda Vamos a dronear Es el maestro Es el maestro Puede plantar No está en cuartito Esta es la otra bomba Esta es la otra bomba Dale, venga Le corto Dale, evita No pasa nada Esto es GG Pasó, pasó, pasó Rojo, rojo Cuartito ya, cuartito Aquí está Cuartito de nuevo Cuartito de nuevo Rojo, rojo En Sandwich Sandwich Lanza Impact Ahí está Tiene la Noma de esta puesta GG Este Rapper es una cosa Sí Y la Noma también, tío No se puede romper De ningún lado, tío Tienes que romperla Comiéndotela No con un impacto Me han pegado Tres Impactos O sea ¡Suscríbete al canal!